La que se ha liado en Sevilla por este cartel que van a ver y que muestra a un Cristo resucitado y luminoso que no ha gustado a todo el mundo. Bueno, es que hay incluso una asociación que lo ha tachado de afeminado e inapropiado y ahora amenaza con llevarlo a los tribunales. Total, que no se hable de otra cosa este fin de semana en Sevilla, no se hable de otra cosa, ni este lunes. Vamos a ver qué opinan los sevillanos, están a favor, en contra. Les da igual. Carlos González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una polémica suscitada después de la presentación de este cartel de Semana Santa 2024 que cada año organiza y presenta el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, que se encuentra detrás de mí. Desde 1992, este cartel lo confecciona un pintor sevillano con una dilatada y reconocida trayectoria nacional o internacional. Anteriormente, el cartel se hacía con fotografías. Bien, después de la presentación el pasado sábado, se ha suscitado una gran polémica, sobre todo en redes sociales. Salustiano García, que es el autor del cartel de este año, ha explicado que pretendía hacer o confeccionar, realizar una imagen de un Cristo tras la resurrección, en cuyo cuerpo ya apenas quedan señales o marcas de su tortura. También ha explicado Salustiano que aquellas personas que puedan ver algo sucio o impuro en esta imagen no hacen más que reflejar la propia suciedad o la impureza que ellos mismos tienen o que, digamos, son sus ojos los que ven suciedad en algo que realmente no es sucio. Y, como decís, en estos últimos días han surgido ya varias iniciativas en redes sociales, entre ellas una recogida de firmas para que el Consejo de Hermanas de Sevilla cambie el cartel. A mí, personalmente, sí me gusta. Pienso que es arte y que, bueno, que al final tiene que evolucionar, pero, sinceramente, creo que en una ciudad como Sevilla puede impactar. Es una cosa que yo que sé, lo veo muy raro, que es que parece un niño. Estoy acostumbrada a otros carteles y ese es demasiado moderno. A mí no me representa ese cartel con mi Semana Santa, no me representa. Isabel Morillo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Habéis visto qué entretenidos y qué polémica más apasionante? Bueno, eso te íbamos a decir, que no te aburres por allí, por Sevilla, ¿eh? Te meto en un lío si te pregunto si a ti te representa ese Cristo. A mí sí me gusta, pero es que a mí me gusta mucho Salustiano. O sea, es un pintor que ya cuando fue elegido por el Consejo General de Hermanas de Cofradía, a mí me estalló la cabeza, ¿no? Porque es un pintor reconocido internacionalmente, que arriesga, pese a que tiene siempre un estilo figurativo, con toques renacentistas o incluso del arte oriental, pero, claro, era un autor que, si era fiel a sí mismo, yo sabía que iba a dar que hablar y así ha sido. ¿Te puede gustar o no? Lo que no me esperaba, y eso sí lo tengo que decir con un poquito de pena, es la ola de homofobia que ha despertado este cartel. Eso, Silvio y Marc, no lo vi venir, la verdad. Pero, ¿quién se queja? O sea, que ya escuchábamos gente, ¿no? En esos totales que nos ofecía Carlos. Dice, no me representa. Pero, ¿qué argumentan? Es decir, ¿qué problema tienen con ese cartel? Pues, mira, yo creo que si hay argumentos en contra sólidos, pues no me gusta el estilo, es un Cristo resucitado y en Sevilla la Semana Santa no lo representa el resucitado, o es demasiado moderno, o eso, yo creo que argumentos en ese tono en contra caben todos. Pero hay muchísimos comentarios en la calle y en las redes que dicen que es que la representación es demasiado afeminada y que es una reivindicación del mundo gay y una serie de atributos que el propio autor ha mostrado sorpresa porque la figura, el modelo en el que él se basa es su propio hijo, su hijo Horacio. Por lo cual no hay nada obsceno ni ningún tipo de reivindicación de la homosexualidad. Pero bueno, cuando este debate surge, quizás es que hay una ola de homofobia ahí que está bien que salga, ¿no, Marc? Eso está clarísimo, porque al final lo que vemos, Isa, es un Cristo en paz, tranquilo, que resucita y ha recuperado de todos sus sufrimientos y sus dolores, que más bonito hay que eso, ¿no? Totalmente, eso es que es una carita dulce, luminoso, un cuerpo sin vello, no hay heridas apenas, el autor explica, hay un escrito que lee una sobrina del autor en la presentación de la obra que yo recomiendo porque es tan bello lo que cuenta el autor en lo que se ha recreado para hacerlo, que es en su hermano muerto, en el cuerpo adyacente de su hermano, que él tuvo que ver cuando el autor, cuando Salustiano tenía 12 años y en su propio hijo. Él dice que es el amor del padre, del hijo y del hermano. Creo que no hay nada más puro, más bello y más bonito y eso es, en la representación en sí no hay nada perverso. Yo creo que está en la mirada de quienes lo critican por motivos de lo que hemos dicho, de homofobia, porque aparte el Cristo es bello, cuántas vírgenes guapísimas hay en Sevilla, que además se le grita guapa por la calle y no pasa absolutamente nada. Si hay vírgenes guapas, podrá haber Cristos bellos también que no respondan a los cánones varoniles clásicos, ¿no? Yo es que frente a un Cristo sufriente, doliente, moribundo, veo un Cristo bello, Juanma. Sí, efectivamente, es que yo creo que la clave está en lo que nos decía Isabel, ¿no? Y el relato que, por cierto, publicaban en el periódico en el que ella dirige, el Correo de Andalucía, de Salustiano García y de la experiencia que tuvo traumática de cuando se murió su hermano y luego cómo eso lo ha llevado al cuadro representando a su propio hijo, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que puede ser chocante porque estamos acostumbrados a una Semana Santa, con Cristos dolientes, sufriendo en plena pasión, y en cambio no estamos habituados a una representación del Cristo resucitado como se supone que se produjo en ese momento, ¿no? Lógicamente, sin paños. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema más que la mirada sucia de aquel que observa este cuadro, ¿no? Efectivamente, si es una representación de un Cristo resucitado, no puede tener signos de sangre ni signos de dolor, todo lo contrario. Pero es que también la Semana Santa incluye eso. Ayer, en un hilo de tuit, no recuerdo quién el autor, decía que precisamente en España no estamos acostumbrados y en algunas Semanas Santas incluso no se representa la resurrección de Cristo. Y eso es un error porque, digamos, la Semana Santa tiene que tener esos tres pasos, ¿no? De base a muerte y resurrección. Por lo tanto, no entiendo que se haya montado este lío. Y sí que, desde luego, lo decía antes también un total de una señora allí en Sevilla, quizá también habla un poco de cómo es la propia sociedad sevillana o una parte de ella, ¿no? Que es más reacia a los cambios y lo que quiere solamente es una versión clásica de la Semana Santa. Yo creo que tenemos que abrirnos un poco la mentalidad también. A Isa, sí. Claro, yo entiendo que las cofradías, cuando le encargan aquí, le encargan el cartel, ya sabrán un poco que, bueno, por dónde irá, ¿no? No les va a sorprender. ¿Tú crees que pueden, de alguna manera, echarse atrás? Es decir, bueno, lo vamos a ir muy lejos, aceptamos las críticas, le damos una vuelta, o que van a defender la propuesta hasta el final? Yo creo que van a defender la propuesta hasta el final. El Consejo General de Hermanas y Cofradías es una entidad privada que representa a todas las hermandades de Sevilla y que me explicaba el redactor de Semana Santa, Manolo Ruiz, que solamente tiene que rendir cuenta ante los hermanos mayores de estas hermandades. Habrá a quien le guste, a quien no le guste. Quizás el año que viene hagan una apuesta menos arriesgada, más clásica. Yo creo que el Consejo General de Hermanas y Cofradías sabía perfectamente quién era Salustiano, igual que en otras ocasiones, se ha elegido otro tipo de cartel. Ahora se ha elegido este. No creo que, por supuesto, echarse atrás para nada. Y además, me parece que es interesante que se abran determinados debates y que se sacudan muchas conciencias. Y está muy bien, está muy bien. De verdad, que incluso hay gente que dice no me gustaba, estéticamente no me gustaba el rojo, no me gustaba lo que representaba, pero ante el debate que se ha generado, estoy a tope con el cartel. Pues eso también existe. Pero, Morillo, no nos has invitado todavía a pasar la Semana Santa ahí en Sevilla. Es verdad. ¿Alguien ha oído algo? No, no. No, no, no. Yo se lo he pedido muchas veces. Es de raro. Se ha invitado. Que yo se lo he pedido muchas veces. A ver, tienes ahora tu oportunidad, Morillo. Yo no os tengo que invitar y sabéis que estáis todos invitadísimos, no os tengo que invitar, sabéis que estáis en vuestra casa y que quisiera yo que vinierais a Sevilla, pero muchísimos. Así que aquí estamos y además os tengo que enseñar la relación nueva que estamos a tope con el periódico, con el Correo de Andalucía, que lo lanzamos a final de febrero y está siendo apasionante. Oye, en un titular, en un titular de portada, de esos chiquititos, ¿qué tal la experiencia como superdirectora del Correo de Andalucía? Pues la verdad que estoy aprendiendo mucho. Es una gran enseñanza. Espéranos en Sevilla. Cuidado con lo que deseas. No la ha valorado, he dicho que era una gran enseñanza. No la ha valorado. Una época complicada en Sevilla, primero la Semana Santa, luego la Feria, cuidado con las invitaciones. Sí, no hay reto que pueda con nuestra Morillo. Un besito muy grande, Isabel. Muchas gracias. Hasta luego.